Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy Miss Paula de Kinder y hoy día les traigo una actividad del área del lenguaje. Vamos a recordar un poquito hoy día las consonantes que hemos visto hasta ahora y también vamos a recordar lo que son las aliteraciones, ¿te acuerdas? Yo creo que sí, porque hemos trabajado harto en las guías con las aliteraciones, que es la sílaba inicial de la palabra que se compone de una consonante y una vocal, ¿ya? Es muy importante que tengas claro ese concepto y para eso les traje vía muchas sílabas que están solitas, ¿ya? Con las letras que hemos visto. Vamos a ver si te recuerdas. Esa es la consonante S y en este caso junto con la U suena SU. Acá tenemos la consonante PU que junto con la E suena P. Acá tenemos la consonante M que junto con la U suena MU. Acá tenemos la consonante M con la vocal O que juntas suenan MO. Acá tenemos la consonante PU que junto con la A suena LA. Acá tengo la S y la O que suena SO. Acá tengo la M y la A que suena MA. Acá tengo la I y la U U que suena LU. Acá tengo la PU con la A que suena PA. Acá tengo la S con la E que suena SE. Y finalmente tengo la L con la I que suena LI. Además, tengo aquí un montón de imágenes que están perdida de su sílaba inicial. Y necesito ayuda. Necesito que tú me ayudes a unirla con cada uno de sus sonidos iniciales. Con cada aliteración. ¿Ya? ¿Estás preparado? Vamos a ver la primera. Tengo acá la palabra P. Tengo acá la palabra P. Pollo. Pollo. ¿Con qué sílaba comienza P.ollo? Muy bien. Muy bien. Con la sílaba PO. ¿Dónde está la sílaba PO? Por aquí está. Entonces lo vamos a pegar ahí. Pollo. Muy bien. Excelente. Vamos con la próxima. La próxima palabra que tengo es PATINES. PATINES. ¿Cuál es su sílaba inicial? Muy bien. La sílaba PA. Busquemos por acá. ¿Dónde está la sílaba PA? Por acá. Por acá. Por acá. Miren. La sílaba PA. La vamos a poner ahí entonces al lado de la sílaba PA. Por aquí tengo una linda MUÑECA. MUÑECA. ¿Con qué sílaba comienza? MUÑECA. Muy bien. Con sílaba MU. Entonces es una literación de la sílaba MU. Busquemos por aquí, por aquí, por aquí. Miren. La sílaba MU. La vamos a pegar ahí entonces. ¡Súper! Acá tengo una hermosa MARIPOSA. ¿Con qué sílaba comienza MARIPOSA? Con sílaba MA. Muy bien. Entonces vamos a buscar por aquí, por aquí, por aquí. No está. Por aquí. ¡Miren MA! Ahí está. Muy bien. Veamos qué sigue. ¡Mmm! ¡Qué rico! Aquí hay una rica SOPA. ¿Con qué sílaba comienza SOPA? Muy bien. Con la sílaba SO. Busquemos dónde está la sílaba SO. Por aquí no está. Por aquí, miren. SO. ¡Excelente! Aquí tengo una PELOTA. PE-LO-TA. ¿Con qué sílaba comienza? Muy bien. PE. Busquemos. ¡Miren! PE. Ahí está. Uy, que lo están haciendo bien niños. Nos quedan poquitas. Aquí tengo LUNA. ¿Con qué sílaba comienza? Muy bien. ¡LU! Busquemos. ¡LU! Aquí va. Muy bien. Veamos por acá. ¡Ay, qué rico! Unas ricas MORAS. ¿Con qué sílaba comienza MORAS? ¡COMO! Muy bien. Veamos dónde está. Miren, aquí estamos. La vamos a poner ahí. ¡Eso! Nos quedan solo tres. LAGARTIJA. ¿Con qué sílaba comienza? Muy bien. Con sílaba LA. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está LA. Ahí ponemos entonces la lagartija. Tenemos aquí... Tenemos aquí... ¡Súperman! ¿Con qué sílaba comienza Superman? Muy bien. Con sílaba SU. Y justo aquí de las primeras está la SU. ¿Cierto? Muy bien. Nos quedan solo dos. Tenemos aquí... LIBROS. ¿Con qué sílaba comienza LIBROS? ¡Excelente! Con sílaba LI. Y nos quedan solo esas dos. ¿Cuál es? ¿Esa o esa? Esta. Está muy bien. LI. La LI con la I. LI. Y la última que tenemos es la palabra semáforo. ¿Con qué sílaba comienza semáforo? ¡Excelente! Con C. Semáforo. Y completamos nuestro juego. ¿Te gustó? Cada par de sílaba está con su palabra. Y así hay muchas aliteraciones más. Así que te invito a seguir buscando aliteraciones con cada una de estas sílabas o con otras sílabas que tú quisieras encontrar. ¿Ya? Y te invito a ser todas las guías. ¡Chao! ¡Que estén bien!